Ay, ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Qué bueno que sigues ahí con nosotros. Ustedes, ¿qué es lo que hay RD a través de Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional? Y hoy tenemos una invitada de lujo. Déjenme decirles que aquí en República Dominicana la apodan como la gran maestra en los medios de comunicación. Pero además, ella tiene todas las primicias ya adelantadas, claro que sí. Todos los mochinches, y ella lo tiene ya ahí bajo la manga, se las sabes todas. Pero por supuesto también es una de las casas, Yelida Mejía. Me gusta, feliz, viendo tu crecimiento. Gracias. Y viendo cómo te has ganado poco a poco, como debe de ser, el respaldo y el cariño del público. Y quiero decirte que lo importante no es llegar rápido, sino permanecer. Y esas palabras, tomarlas de ti, de una persona que se ha preparado en los medios y que ha tocado todas las puertas y ha logrado posicionarse ahora en la actualidad a nivel de revistas de variedades y a nivel de entretenimiento. Me llena de mucha satisfacción. Yelida, sabemos de tu amplio recorrido. Sabemos que te has preparado para esto. Cuéntame, ¿quién es Yelida Mejía? Mira, yo empecé a trabajar desde los 17 años. ¡Guau! Y no empecé precisamente en los medios. Yo fui secretaria, yo fui promotora. ¡Ay, yo fui tantas cosas recepcionista! Trabajé en un supermercado, o sea, hice muchas cosas. Y luego se me dio la oportunidad de entrar a los medios en Teleradio América, Canal 45. En ese tiempo estaba Neon, 88, 89.3. Y Estudio Rock, 88.5. Entonces ahí comienzo a dar mis pininos y tengo mi programa de solo rock de los 80 y así. Ahí sí fuiste tocando puertas y habiéndote en esto. ¿Cuándo te das cuenta qué es lo que apasionas, qué es lo que te gusta? No desde siempre. Desde siempre. Lo que pasa es que estaba esperando, obviamente, la oportunidad y se me dio. Y después de ahí inició el trayecto. Sabemos que tu papá es un periodista muy destacado en la República Dominicana con toda la trayectoria. ¿Qué respalda, qué guarda de esas enseñanzas de él? Bueno, muchas cosas. Tú sabes que mi papá es una persona que ha sido periodista, con mucha ética, con mucho respeto. Una persona que tú... Es muy, muy difícil que se haya visto en escándalos. Mucho menos eso me ha quedado. Quizá por eso mi manejo... Un poquito, sí, porque vemos que a la hora de irte a realizar cualquier tipo de comentario, cualquier figura de las luminarias, lo haces con mucha cautela. Lo haces con mucha presencia. Sí, sobre todo, claro. Y por eso quizás te han catalogado como la gran maestra. Por el manejo, sí. Por el manejo, claro. Sí, sí, porque yo prefiero permanecer, a irme viral diciendo cosas que luego podría afectar no solamente a la figura, sino también a los familiares y a mí mismo luego. Entonces, yo prefiero mantenerme y hacer mis cosas un poco live. ¿Cómo ves tú? Claro, sin dejar de meterle... Un poquito al bloque. ¿Cómo ves tú lo que están haciendo ahora mismo todas las chicas que están quizás posicionándose ahora en esto de los programas de entretenimiento y de radio y de podcast, que por querer estar en el medio, esa efervescencia, el hablar y hacer los comentarios, quizás no lo hace con mucha prudencia. Tú que te has caracterizado por ser una persona que hace los comentarios un poco directos, fuertes, pero sin salirte de tu línea. ¿Cómo tú ves esta generación? Lo que pasa es que eso es lo que el pueblo está consumiendo. Entonces, a la gente hay que darle lo que quiere, porque si no, no te consumen. Y esto es un negocio. Si no te ven, entonces tú no vas a poder mantenerte, porque es del dinero y tú lo recibes por los views. Pero, ojo, que así como el público ahora acepta eso y te lo aplaude, uh, llega un momento que se jarta. Como que se baja la efervescencia. Entonces, si tú no te reinventas y le ofreces otra cosa, pues entonces tú vas a desaparecer como una moda. Aquí en la República se usa mucho eso, a la moda, uh, mucho furor. Pero luego la gente como que, uh, se cansa. Entonces, ahí es que está el detalle. ¿Quiénes tú consideras que más o menos están en esa onda? De aquellas que se han metido quizás en meterle al bloque, pero no se están cuidando quizás en prepararse. Hay muchas presentadoras o comunicadoras que están pegadas, pero le falta eso que tú dices de preparación. Yo no te podría enumerar así. Por ejemplo, en el caso de Sandra, que yo he visto que ha crecido, que yo he visto que ha evolucionado, porque empezó de manera tímida, no tenés ese desenvolvimiento, ha madurado bastante. La misma Amelia Alcántara también ha mejorado y hay un sinnúmero de otras también. Yelida, ahora te vemos quizás en un tema de discusión recientemente con el tema de la aldea de sonido. ¿Qué pasó con eso? O sea, queremos ver más detalles. Vimos de ti unas declaraciones en Sin Filtro, pero queremos que aquí en las cámaras del Grupo de Medios Telemicro aclare si realmente fue una situación de conflicto real o fue una decisión tuya propia. O si te desvincularon, o sea, si fue desvinculada realmente por los chicos. Mira, la aldea del sonido es como un hijo, porque uno empezó desde el inicio, desde chiquitico. Y es un proyecto que siempre voy a tener presente. Fue una gran oportunidad. Lamentablemente no pudimos cuajar. Lamentablemente se presentaron situaciones que en mi caso no pude continuar. Yo decido irme. ¿Eres tú que decides? Sí, eso lo aclaró Santiago también. Ok. Y nada, eso fue lo que pasó. La vida es así. Tú estás en un proyecto hoy, mañana no sabes. El deseo de uno es que permanezca. El deseo de uno es crecer, desarrollarte y tener éxito. Pero a veces no es como uno lo piensa. Pero tras tu salida, sale definitivamente el programa del aire. No, porque ya la decisión de que el programa saliera del aire, ya eso le compete a sus jefes y a los dueños. O sea, ojo con eso. Yo salgo, pero independientemente de lo que pasó, ya esos son los dueños que deciden. ¿Y qué pasó realmente? Porque al inicio estaban muy bien. O sea, empezaron muy bien. La gente estaba aceptando el proyecto. Pero de un momento cae. ¿Qué sientes tú de manera personal que sucedió en el equipo? ¿Se trabajó en equipo? ¿Hubo un descontento por parte de la administración? ¿Qué sucedió en tu opinión personal? Mira, la aldea desde que inició fue arriba, con muchísimos números. A la gente le encantaba la aldea. Pero llegó un momento que quizás la gente entendió que debimos de bajarle. Es lo que te estaba explicando ahorita. La gente te consume por un tiempo y a lo mejor entiende que tú debes hacer equimodificaciones. Y a lo mejor quizás eso fue lo que pasó. Pero una razón real, no te la puedo dar, porque no sé. Porque ya cuando deciden sacar la aldea, ya yo no estaba. Sí, Filtro Radio Show, te vimos ahí una temporada. Hablanos de eso. ¿Ustedes las relaciones que hiciste ahí, lo hiciste de manera real? ¿Tú te llevas bien con Amelia o no? No, es que yo conozco a Amelia desde el 2000. Desde el 2009. Fue una etapa muy bonita en Sin Filtro. Nos llevamos muy bien. Sí, se llevaba bien. Claro, lo que pasa es que es un programa con un concepto de temporada que a ellos le ha dado muchos resultados. Ahora están en otra temporada, que por cierto ha sido exitosa porque los números hablan por sí solos. ¿Te gustan las mujeres de ahora? Yo me divierto, cada quien tiene una personalidad como distinta. Te ha mandado tu fuego ella. Ay, a cada rato. Te ha mandado tu fuego. Pero yo los veo, cada muchacha tiene una personalidad y tiene algo que aportar. Yulay, te cae bien. Sí, porque Yulay, no, 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 a pesar de Yulay, se ha abierto paso y una muchacha humilde, con mucha hambre de crecer y ha logrado ese... ¿Y Caro? El Caro era como la maja. Sí, la patrona, la patrona. Sí, pero tú sabes que Caro he visto que se ha ganado el cariño poco a poco de la gente y ya esa tasa de rechazo le ha bajado. ¿Y Denise? Ay, tú sabes que Denise, ay, Denise. ¿Que Denise qué? Ella no me soporta. Denise no me soporta. ¿Por qué? Yo no sé, yo quisiera saber. ¿Qué dijiste? No sé, tú tendrías que traerla aquí y preguntarle. Pero, ¿por qué? Ella es buena, se ve de buena energía y quizás nos ha tomado las cosas personales, tú dices. Tú sabes que todas esas mujeres están haciendo un buen trabajo y creo que cada una lleva como un rol. Y creo que lo que le ha funcionado, están trabajando en equipo, ojalá, como dices, la temporada funcione. Y la tuya estuvo muy buena. Sí, también. Me gustó muchísimo. Sí, cuando estuvo Mariachi, Tommy, José Ángel. Teníamos una química, a la gente le encantó. Y los números hablaban. O sea, que la temporada de nosotros fue muy, muy buena. ¿Qué programa tú crees que ahora está posicionado, en tu opinión, en ese prime time de horario? Sin filtro. Ok. Mencioname tres. Sin filtro sería uno. ¿En ese horario? Ajá. Bueno, es que ahora mismo el número uno es sin filtro. Sin temor a equivocarnos. Yo me fijo mucho en YouTube, me fijo mucho en los videos, me fijo mucho en los números. Y ahora mismo hay que decirlo. Es el número uno. Funciona. Yelida, en este mundo donde todo es una verdad y a la vez una mentira, ¿no te han criticado a ti por decir la verdad de frente? Algunas no se han resentido contigo de las mismas compañeras tuyas. Oh, chacho. ¿Te han bloqueado? Ay, me han bloqueado. Me ven en los sitios y no me saludan. Lo que pasa es que hay figuras que toman los comentarios muy personales. Y eso se entiende. A veces uno es muy ácido, ¿eh? A veces uno es muy ácido. Y como uno está acostumbrado a esta dinámica, uno no entiende que hay cosas que hieren. Y eso le pasa a las figuras. Claro. Ellas deben de entender que este es mi trabajo. Claro. Y que el trabajo de ellas también. Viene todo en el paquete. ¿Quiénes son las ñoñas del medio? Hay muchas ñoñas. No, no me vengo a pasar paño tibio. Rosemary. Ana Carolina es ñoña. Ay, ñoña, ñoña. A ella yo creo que le pasó un ching a eso. No, ella es ñoña. Ella es ñoña, sí, sí. De fogarate. Hay algunas cuando tú haces un comentario de verdad. Te llama y te dice. No, se sienten mal. Hay otras que no, ¿eh? Hay otras que son como más relajadas. ¿Y quién más? ¿Quién te ha llamado? Y te dijo, se te fue la mano. Es caro, me bloqueó. ¿Caro Brito? Sí, claro, claro. Ella es fuerte. Ella es fuerte, sí. ¿Y te trataba cordial o te bloqueaba? No, no, no. Ella es... ¿Te lo dijo? ¿Te lo dijo? No, pero ya tú sabes que con el bloqueo, tú sabes que hay un problema. Ay, Dios mío. Claro. La caro es fuerte. Sí, sí. No, pero tú sabes que te lo pregunto porque como sueles ser a la vez, muy sutil con tus comentarios, pero hay que ser de una manera franca, uno siempre tiende quizás a hacerse de enemigos en el medio y tu trabajo es un poco fuerte. Sí. Tú te... No sé cómo decírtelo, eh, los... La comunidad le dice, vaca sagrada. ¿Tú tienes tu gente que tú protege? Mira, cuando yo me siento ahí, ese es el problema, amigo. Tú tiras todo. Oye, yo me siento ahí y digo cosas que a veces... Por ejemplo, en el caso de Moisés... ¿Qué le hiciste, Ana, amigo, Moisés? Pero yo a Moisés le he tirado fuerte. Sí. Demasiado. Y a Moisés le he tirado... Y después lo ya jodé y me dice, ¿qué fue, Yelida? O sea, como que proteges de cierto modo, pero... O sea, hay que seguirte corriendo cuando te vemos en la calle. Cuando me siento, me debo al público. Digo las cosas como son. O sea, no tengo vaca sagrada. Pero ¿y cómo te llegan las informaciones, Yelida? O sea, tú la sales a investigar, te la mandan. Mira, hay veces que te llaman. ¿Es verdad? Sí, te escriben por 10. Te mandan videos. El dominicano, el dominicano, a mí me encanta el chisme. Te tengo una. Claro, y los vecinos. Y los vecinos. Ajá. Ah, y los primos y las primas. Y los ex. Ah, eso es lo primero que te escriben por 10. Mira, esto y esto. ¿Y tú misma es la que respondes los 10? Sí, a mí me gusta. ¿Cómo están los 10 de Yelida? Muy bien. A mí me fascina chequearlo y responder. ¿Cómo están las propuestas? Bueno, muy bueno. De masculinas. Ah, imagínate. Es más que te digo, ¿verdad? Hay novio. Es más o menos. Sé que no me gusta hablar de esos temas. No, 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 no. Ese no hay más o menos. Sí, tengo un compromiso. ¿Es sí o no? Sí, sí, tengo un compromiso. ¿Empresario? Bueno, puede ser. ¿Hotelero? Hotelero no. ¿Cantante? No, no canta ni en el barrio. Ay. Me asustan que si no, ya que siempre se tiran a cantar. Hay que preguntar. Ese mismo día me jodí. ¿No te fue bien con los cantantes? El día de hoy. Ay, no me fue tan mal tampoco. No. Deja tu can. ¿Te trataron bien? Sí, claro, sí, sí. Pero hubo ahí un... Sí, yo he tenido, sí. ¿Tus deslizas? Claro. Pero quedamos bien. Entonces, ¿le ahora es qué? Trabaja. Se gana su dinerito trabajando con el sudor. ¿Gastronomía? Puede ser. ¡Ay, es ahí! ¿Es ahí, Rosemary? ¿Viste? No. Mira, ¿y qué tiempo? Hay un tiempo ya... Sí, hay un tiempo. Vamos a ver qué pasa. Pero no es por cacarear mucho tampoco. Porque te dicen que las relaciones que tú cacareas mucho... ¿Y le escondes por qué? Por las amistades, por las amigas, ni en las redes, para que no te lo quiten. ¿Cómo la vuelta? No sé qué pasa, que cuando tú estás iniciando una relación, iniciando, ojo, iniciando, y tú la subes a las redes, es como que le cae como un bañito de sal, no sé por qué. Y te la mandan bien también. O sea, si ya la relación está consolidada, tienen un tiempo, ya están casados, bueno, perfectísimo. Te la han mandado bien a alguno. Te la mandan bien, de todo te la mandan, hasta Panty. Te lo han quitado, Yelida. Oh, no, eso pasa. Mujer en el medio. Eso pasa. Que tú subes una foto de una persona que tiene una relación de corto tiempo, que todavía no está muy compenetrado, y fácilmente... Te lo perdiste. Así que si tú tienes una relación empezando, no la subas, hasta que ese hombre tú no sepas o entiendas que está seguro. Habló la gran maestra. Ah, yo sé. Yelida, háblame de lo que está pasando ahora mismo, Tamara. ¿Qué opinión te merece de esto? ¿Qué opinas tú con respecto a lo que sucedió y con la postura que se ha manejado Tamara? Mira, yo quiero mucho a Tamara, porque yo la conozco desde hace muchos años. Es una relación 1A. Siempre lo he dicho. En cuanto a lo de Richard, entiendo que quizás hace excedió, trabajan en la misma plataforma, en el mismo edificio. Y ahí lo que lleva es que Richard pida disculpas. Por él, por Tamara y por el público. Porque yo entiendo que podemos tener problemas, pero hay cosas que no deben tocarse, ni siquiera relajando, porque te afectan. Y Tamara, yo sé que la conozco, eso no le gustó para nada. Entiendo que no debió llegar hasta ahí. Entonces, yo invito a Richard que de una manera inteligente, sensata, le pida públicamente perdón a Tamara, que es una persona que trabaja en la misma empresa, que es una dama. Y que ya, hay que hagan las pasas y punto y se acabó. Yo pienso, antes de tener que ir a lo legal y todo eso, tú sabes. ¿Te gusta la Tamara de ahora? Ay, sí. Aunque la de antes siempre ha sido casi igual, pero ahora como que es distinta. Es un resurgir de manera positiva y la veo muy bonita también. ¿Y Amelia? También las dos. Hace una mutual perfecta. Tuviste un tiempo trabajando con ella. ¿La ves contenta realmente en donde se encuentra? Sí, sí. Porque Amelia, donde no está, ella recoge sus calderos, sus ollas y se va. Ella no tiene la... No le pasa paño tibio a nadie. No, ella no tiene la capacidad de fingir. Ella, por ejemplo, viene aburrida y te dice, ¡mierda, háblate! Entonces, ella no cuela, no filtra. Entonces, si no se sintiera bien, hace tiempo que se hubiese ido. Si tuvieras la oportunidad de crear, pues, una plataforma, un medio, ahora mismo, un programa, un proyecto, ¿a quiénes escoges? ¿Mujeres o hombres? A lo que tú quieras. ¿Tú te imaginas Tamara, Amelia, Sandra? Hay que dejarle la cámara. Oíste, no, y a eso tú le agregas un Harry. ¡Ay! A Harry que está ahora. Porque yo no sé qué fue lo que le dio Harry porque él estaba tranquilo. Bueno, yo no entiendo. Yo nada más lo oigo sucio. Sí, porque así abre uf y lo pone. Yo nada más entendí sucio. Eso es lo que es sucio. ¿Tú sabes que antes no es lo mismo como la comunicación y la farándula de ahora a la de antes? Antes se guardaba un poquito más. Pero Harry se llevó mucho antes. No, yo no sé qué hizo Romero y con Harry porque extrañamos el Harry de antes. El Harry de antes era como... No, porque él ahora está suelto como cabete. Yo no veo... Parece que le dijeron, hay que meterle al bloque. Volvió. Y le está metiendo duro que no me coge en su boca. Tú bailas. Porque el día que Harry me coge en su boca, recojo la maletima. ¡Atención, país! Recojo la maletima porque es que él sabe todo. Él sabe todo. Recojo mi maletima. Pero ¿te gusta lo que está haciendo Harry a las vacías? Sí, porque Harry entendió que tiene que meterle un poquito. ¿Y quién mejor que él? Porque te voy a decir una cosa. Aquí hay mucha gente hablando basura sin preparación y sin trayectoria. Es cierto. Y hablar... No, no, no. Harry tiene una trayectoria, tiene una carrera. Realmente se sabe la vida de todo el mundo. Entonces, cuando él abre ese micrófono y habla, es contundente. Es real. No te creas que... No, 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 no. Cuando Harry habla, escúchalo. Porque te está hablando la voz de la experiencia y toda una trayectoria. Entonces, a Harry yo se lo soporto y se lo aguanto. Que le meta un poquito al blog. No sabemos cómo es entera, pero de todo se entera. Hay cosas aquí que suceden que solo él lo sabe. No, no. Hay que Harry se incomode de verdad y hable. Hay que recoger e irse. Yelida, ¿posibles proyectos por ahí? Sí. ¡Ah! Ahí sí. O sea, ya está algo adelantadito. Se pudiera decir. Viene por radio, viene por televisión. Tú quieres saber mucho. Pero dime, hombre, no. ¿Viene por aquí? ¿Viene por allí? ¿Este, este o este? Sí. Vengo con proyectos. No te puedo decir todavía, pero es seguro. ¿Radio? Más o menos. ¿Televisión? Más o menos. ¿O una fusión? Romerí, tráemela para acá, hombre. Yelida, qué honor. Qué privilegio tenerte aquí con nosotros en la casita de Que Loquea. Y espero volverte a tener otra vez. Gracias. Y que me traiga otro chismecito, hombre. Ay, si no, ahora cuando apaguen la cámara te voy a contar. No, es verdad. Hay muchos chistes. Viene mucho cambio. Gracias, cariño. Gracias. Gracias.